Vamos rápidamente, un repaso rápido de algunos de los diarios que se editan en la capital de la República Mexicana. Leti, por favor, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 25 de febrero. El Universal, Comisión Federal de Electricidad, reserva por dos años expediente de apagón por pastizal. Tras falsificar reportes sobre un incendio para justificar el corte de energía, que en diciembre dejó a 10.3 millones sin luz, ahora argumenta riesgos de seguridad para no abrir datos. Excelsior, pondrán lupa a los gastos de candidatos. Unidad de Inteligencia Financiera indaga 10 casos de financiamiento ilícito. Milenio, conectan a García Cabeza de Vaca con el narco desde 2004. Cuatro, presume la Fiscalía vínculos del panista con Jarrington y con el cártel del Golfo para campañas. El gobernador va a San Lázaro y alega persecución desde Palacio. El economista, ventas minoristas bajaron casi 10% en 2020. Retroceden al nivel de hace seis años. Ventas online, por catálogo y de salud, las que crecieron. Reporte Índigo. Búnkers de riesgo. Debido a la pandemia y al miedo que provocó al salir a las calles, muchas personas compraron productos procesados cuya ingesta en exceso puede ser dañino para la salud. La razón de México. Se enreda en SAVI con contrataciones COVID. Dice que son 18 mil, 15 mil, 11 mil. Y vence en marzo contrato de 10 mil médicos y enfermeras. Hasta aquí los encabezados, Lalo. Muchas gracias. Gracias.